Sí, mira, la protesta se basa en dos cosas fundamentales. Somos los trabajadores de obras públicas de los cuales depende la obra hídrica de la provincia de Buenos Aires. Queremos que la comunidad, sobre todo la comunidad que hemos sido damnificados por las inundaciones, sepa que no es solamente la nación la responsable y que no es solamente la municipalidad. También Obras Públicas, también Scioli, también Arlía tienen una responsabilidad que es hacer las obras hídricas. Y se tiene que hacer en este edificio, y la tenemos que hacer los trabajadores de hidráulica de este edificio. Y además tenemos que hacer un plan, que no solamente tiene que hacer la Universidad de La Plata y la municipalidad, sino que también tienen que intervenir los planificadores de ordenamiento urbano, la geodesia que tenemos en Obras Públicas, o sea, queremos trabajo y sueldo digno. Acá la mayoría de los técnicos gana 3.500 pesos, o sea que son dos cosas, trabajo genuino y sueldo digno. ¿Han realizado una retención de actividades hoy? Sí, venimos ya hace bastante tiempo haciéndolas, pero se han recrudecido por la falta de cumplimiento de la palabra del Ministro Arlía, que junto con el Jefe de Gabinete de Scioli, Pérez, habían prometido en octubre que en 20 días nos daban una respuesta por una bonificación propia. ¿Van a continuar mañana con más medidas? Sí, hoy la variedad que hicimos hoy fue que impedimos el acceso del edificio a partir de la mitad de mañana. Y mañana se va a profundizar. Pero no queremos adelantar las medidas porque decidimos en asamblea para que no prevean, como hoy que trajeron dos camiones llenos de policías. O sea, en vez de poner los policías al trabajo de los inundados, los ponen para reprimir a los trabajadores. Sí, lo que queremos es que se haga una obra pública, que son los desobes pluviales de La Plata. La obra es de una magnitud elevada, son 4.000 millones de pesos que se podrían hacer en dos etapas. Es una de 2.000 millones ahora y hacer un plan de obras para el futuro. Los proyectos técnicos están terminados, lo que hace falta es el dinero. Y por eso estamos peleando, para que el dinero vaya a las obras y no a otro lugar que se pueda derivar en cosas raras. ¿Qué es lo que le están exigiendo particularmente? ¿Que esas obras se ejecuten? ¿Están planeadas? Las obras están planeadas, están los proyectos hechos y están tratando de buscar el dinero. El tema es que nosotros no sabemos cuánto dinero va a ir, porque si no llega al valor que está diseñado, vamos a tener que hacer menos obras, con un riesgo para la población que puede ser de varios muertos, como fue en esta última lluvia. Sí, el gremio de Ajamo quiere justamente insistir en el reclamo que se hizo a partir de octubre del año pasado en Casa de Gobierno con el Jefe de Gabinete, el Ministro Arlía, que personalmente manifestó las asimetrías que había, tanto salariales como posibilidades para tener respuesta a todos los pedidos que son legítimos de acá, de los empleados del Ministerio de Infraestructura. Se comprometió, fue un compromiso que asumió y que iba a ser él personalmente que iba a gestionar en el Ministerio de Economía, siendo un funcionario que venía de un ministerio tan importante y que vino acá, dijo que estaba totalmente comprometido con los trabajadores de obras públicas por los reclamos.